Una persona pudo grabar los primeros minutos después del atentado con una bomba en el subterráneo de Santiago de Chile que dejó 10 heridos, 2 de gravedad. El video pudo captar la desesperación y los gritos de la gente luego que un artefacto estallara en un centro comercial y antes de que los miembros del grupo de operaciones especiales de carabineros llegara al lugar. Tras el hecho, la presidenta chilena Michelle Bachelet calificó como un acto abominable el atentado. El incidente se produjo poco después de las 14 cuando estalló un extintor de incendios cargado con pólvora negra que estaba dentro de un cesto de residuos en un local de comida rápida ubicado en un centro comercial vinculado con la estación Escuela Militar del Subte en el barrio Las Condes. El país hoy día ha sido testigo de un acto terrorista que ha dejado a 10 personas lesionadas en la estación Escuela Militar. Este es uno de los actos más cobardes que hemos visto porque tiene como objetivo dañar a las personas, generar temor e incluso la muerte de personas inocentes. He venido a la clínica a ver y saber de los pacientes que aquí están internados para expresar a nombre del gobierno, pero a nombre de todo un país que está horrorizado con lo que ha sucedido, nuestra solidaridad a las víctimas y a sus familias.